La violencia se ha convertido en uno de los signos de identidad de los radicales del separatismo de Cataluña. Esta mañana, los periodistas que cubren la actividad en el Parlamento de Cataluña han hecho una sentada para protestar justamente contra esa violencia, contra las agresiones que los informadores suelen sufrir siempre que cubren manifestaciones independentistas. Ustedes recordarán que hace solamente unos días les contábamos como unas compañeras de Telecinco, de Antena 3 o de Telemadrid habían sido acosadas por esos intransigentes durante los actos de la diada. Pero ese tipo de violencia contra los que tratan de informar no es algo nuevo. El pasado mes de diciembre, cuando Pedro Sánchez organizó un Consejo de Ministros en Barcelona, pretendiendo buscar normalidad en Cataluña, los CDRs tomaron las calles, montaron todo tipo de disturbios y le rompieron la nariz de un puñetazo a Cáque Minuesa, a otro compañero, que encima tuvo que escuchar como algunas personas, entre ellas Beatriz Talegón, ya sabes, esa ex miembra del Partido Socialista decía que todo había sido un montaje. Bueno, hoy hablaremos con Cáque Minuesa, que ha llevado a los tribunales a Beatriz Talegón por acusarle de ese tipo de montajes. Como ven, violencia generalizada que se viene a sumar a esos CDRs detenidos por la Guardia Civil y que presuntamente estaban fabricando bombas para cometer atentados en Cataluña. Una violencia que, como les decimos, se ha convertido en signo de identidad en Cataluña. Aunque tiene muchas formas, por ejemplo, que una doctora, una médico, atienda a una paciente en castellano, ha supuesto todo un problema. Lo hizo el pasado día 18, pues ayer un grupo de matones se presentaron en su hospital para amenazar al director, para exigirle que la despida y para decirle que es intolerable que a una paciente se la hable en castellano. Casualmente, el cabecilla de esos matones era Santiago Spot, un viejo conocido. Fue el promotor de la pitada contra el himno nacional en la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic de Bilbao, ¿se acuerdan? Bueno, y un viejo conocido nuestro con el que hemos tratado de dialogar en alguna ocasión y, más allá de ejercer el matonismo, cuando se le piden razones, no tiene. ¿Qué hace? Se levanta y se va. Se lo mostraremos. Nos ocuparemos también de las elecciones generales del próximo día 10. Resulta que hoy Pedro Sánchez, en una entrevista en televisión, ha asegurado que el próximo domingo nos anunciará una nueva medida antibloqueo que le permitirá tener gobierno montado ya en diciembre. Veremos a qué se refiere. Y de cara a esas elecciones, decirles que UPyD y Ciudadanos han firmado un acuerdo para concurrir juntos a esas elecciones. Cristiano Brown, el líder de UPyD nacional, irá como número 8 en las listas de Ciudadanos. El propio Cristiano, con tertulio habitual de nuestro programa, nos contará hoy en qué consiste ese acuerdo. Son los asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. A través de la 8 de Zaragoza, o desde cualquier lugar de España o del mundo. Si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si lo desean, mandarnos mensajes a través del WhatsApp mediante el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de Los Intocables, esta noche nos acompaña Lorena Eras. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantada. Gracias por acompañarnos. También con nosotros, Cristiano Brown, Cristiano. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Luego tendrás ocasión de contarnos qué es ese acuerdo entre UPyD y Ciudadanos. Perfecto. Encantado de explicarlo. Que parece que te va a convertir en diputado nacional. Esperemos, esperemos. Y Ana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. También de inmediato esperamos que se incorpore con nosotros a Ricardo Chamorro. Y mientras tanto, les vamos avanzando la pregunta que les hacemos todas las noches en nuestra encuesta. ¿Creen ustedes que la justicia debería proteger a los médicos que hablan castellano? La justicia en Cataluña debería proteger a los médicos que hablan castellano. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Se lo preguntamos porque los extremistas del separatismo dan la impresión de que se han abogado ya a la vía más violenta y están atravesando ya las más radicales líneas de la intransigencia. Ahora acosan y hacen escraches a los médicos que atienden a los pacientes en castellano. Lo han podido comprobar en este centro, el Centro Médico Las Corts de Barcelona. Los activistas, a los que van a ver en una fotografía de inmediato, ahí les tienen, acorralaron al doctor Benavent, al director de ese centro médico, para pedirle explicaciones de por qué el 18 de septiembre pasado una doctora atendió a una paciente en castellano. Se trataba de una madre que acudió al centro médico con su hija discapacitada psíquica. La señora se sintió tan ofendida porque la atendieran en castellano que denunció el hecho en la radio diciendo que se sintió humillada, que si hubiera sido por ella se habría marchado, pero que se quedó para que atendieran a su hija. Los comandos de esta gestapo del catalán se presentaron ayer en el hospital y rodearon al director, al doctor Benavent, en una habitación, ahí lo tienen, para reprocharle lo que había hecho la doctora. Esto es un país en el que no te puedes ni morir en catalán, le dijeron. Es una puñetera colonia, no consentiremos humillaciones en nuestra propia casa, iremos donde haga falta, que no se vuelva a repetir, le dijeron al director. Y le exigieron que despidiera a la doctora. El acoso quedó grabado. Vean un fragmento. Todo Benavent, todo Benavent, esto es una puñetera colonia. Aquí venen metges amb l'ànim del colonitzador. Ah, sí, a menys tenir-nos, a menys tenir-nos. No només aquesta metgesa, sinó moltes metgeses. Perdona, jo n'he de parlar, ara em deixo parlar. Fins i tot aquest és un país on no et pots morir ni en català. Ni en català i en molts dels nostres avis catalanoparlants que les últimes paraules que escoltaran seran en llengua castellana. Per tant, els catalans són molt generosos. Deixem que parlin en castellà. Fixi-s'hi, són de generosos. Però que ens humilguin a casa nostra, com a pa humil·li aquesta mare, aquesta metgesa, a aquesta mare, això no ho tolerarem més. Veig que vostè no dona les explicacions oportunes. Ja ens n'anirem, doctor, ja ens n'anirem allà on calgui. Això no es torna a repetir aquí. Això no es tornarà a repetir. Este individuo que han visto, el jefecillo de ese comando acosador de la Gestapo del catalán, es un hombre que se llama Santiago Spot. Es un jefe de ventas de una empresa que se hizo famoso por ser uno de los promotores de la pitada al himno nacional español en la final de la Copa del Rey del 2012 entre el Barça y el Atlético de Bilbao. ¿Se acuerdan? Bueno, pues por ese asunto, por esa sonora pitada, este hombre fue juzgado y fue condenado, condenado a pagar una multa. Es presidente de un grupúsculo que se llama Cataluña Acció, cuyo objetivo es organizar acciones en favor del separatismo. La verdad es que no tiene un discurso con mucho fondo intelectual. Él se limita a decir que es anti-español porque, según dice, los españoles son anti-catalanes. Pero a pesar de sus limitaciones, como han visto, de su carencia de argumentos, pues el hombre no se corta y se permite el lujo de denunciar a quienes considera enemigos. En el año 2013 tuve ocasión de entrevistarle en el programa que yo entonces dirigía, El Gato al Agua. Le llamé porque él justificaba que el Consejo Audiovisual de Cataluña hubiera denunciado a periodistas como Federico Jiménez de los Santos, Xavier Cajo, Melchor Miralles o José Antonio Sentís por anti-catalanes. Cuando le pedí explicaciones sentándole frente a esos cuatro denunciados, él leyó unos párrafos de la denuncia, dijo que no podía tolerar que llamaran nazis a los separatistas y demostrando que no tenía argumentos, se limitó a lo único que quisiera hacer, quitarse el medio. Se quitó el micrófono, se levantó y se fue. Vean. Esto que yo he leído, señor Algarra, lo que es, es basura periodística. Esto es la incitación gratuita al odio. Y esto es producto de una mente mezquina, retorcida y enfermiza. Señor Spot, una pregunta muy concreta. Siempre he venido a su programa cuando me ha invitado. Pero yo no voy a estar ni un segundo más en este programa con quien destila el peor odio contra Cataluña y representa la peor basura del periodismo. ¿Me permite una pregunta? No. Bueno, se han fijado ustedes que el bueno de Santiago Spot ha utilizado las cámaras y los micrófonos de Intereconomía para hacer un alegato. Y resulta que queríamos preguntarle su opinión acerca de una ley mordaza que se dedica a perseguir y a multar a aquellas personas que opinan diferente. Nosotros le hemos prestado esas cámaras y esos micrófonos para que él opine diferente a como opina la gente que hoy tenemos aquí. Y él ha dicho que sí es lamentable y eso es basura. Nosotros, porque él considere que algo que opina otra persona es basura, no le vamos a denunciar a ningún organismo. Y nos preguntamos por qué un organismo... Ah, voy a demandar al señor Federico Gémez de los Santos o al señor Xavier Cajo, al señor Melchor Miralles o al señor Sentís. Les voy a demandar, les voy a poner una culpa porque han dicho una cosa que no me gusta. La verdad, señor Spot, esperábamos bastante más de su visita de hoy. Una pena. Pues efectivamente, esperábamos bastante más de él aunque nos ha vuelto a demostrar estrictamente lo que es presentándose ayer como un matón en un hospital para amenazar a un médico por tolerar que una doctora atendiera a alguien en castellano. Lorena, ¿qué te parece? Bueno, claramente inaceptable. Lo que se acaba de percibir y de ver en el vídeo es que cuando le interesa es capaz de hablar en un perfecto castellano para que todos los demás podamos comprender lo que quiere transmitir. Yo creo que actitudes como estas claramente son condenables por parte de prácticamente la totalidad de los españoles y también prácticamente la totalidad de los catalanes. No es concebible y no podemos permitir que en un Estado de derecho haya actitudes y comportamientos como los de este individuo que tratan de intimidar a funcionarios públicos, a empleados públicos que están al servicio de la sanidad española y que tratan de hacer lo mejor posible su trabajo atendiendo a unas personas que necesitan servicios médicos. Intolerable y desde luego desde el Partido Popular absolutamente condenado. Ana, ¿qué opinión te parece? Pues él mismo con esas imágenes el personaje se retrata, es inaceptable. Primero, él es un ultra y él además hacía alegación que los demás, que eran unos nazis, cuando el nazi y el fanatismo lo está llevando él a cabo. Primero, el desconocimiento de que el castellano es la lengua oficial del Estado español y todos tenemos el deber de conocerla y el derecho a utilizarla. Eso está consagrado en la Constitución. Derecho a utilizarlo, igual que el resto de lenguas cooficiales. Esta señora tiene el derecho normal, si quiere, a utilizarlo. Si lo recoge la Constitución. Luego ya por lo demás, que él quiera montar un espectáculo y que esto, que es una excepción porque no es el retrato de todos los catalanes, queramos comprarle ese relato, pues absolutamente no. Queda en un tío, para mí, que es una persona ultra en su pensamiento, además que quiere imponer una realidad que no es la correcta y además saltándose los derechos que a todos nos ampara, que son los derechos constitucionales. Entonces, él mismo ya se acredita. Me parece que la acción que ha realizado en el hospital, más bien creo que el recorrido judicial lo tendría a cabo hacia él, no hacia la doctora. Maratonismo, mafioso, absolutamente. Totalmente. Cristiano. Bien, en primer lugar, la solidaridad con el director del hospital que ha tenido que aguantar este impresentable, este energúmeno, y decir claramente que estamos con los profesionales, estamos con los periodistas. Creo que hay que decirle a esos periodistas que han hecho bien en protestar hoy en el Parlamento, han hecho bien en enfrentarse a los independentistas y decir, oiga, no vamos a aceptar que sus cachorros de los CDRs, que sus chicos que tienen ustedes adoctrinados nos increpen y creo que ahí han hecho bien en poner a Torra contra las cuerdas y que sepa Torra que él se ha dirigido a los periodistas hoy para pedir perdón, para pedir que no ataquen a los periodistas, que sepa Torra que no se puede a la vez pedir perdón y a la vez pedir la desobediencia civil en las calles de Cataluña cuando haya la sentencia del proceso. Que sepa Torra que no se puede animar a los CDRs a apretar, como decía él, apretad, apretad, y a la vez decir que está con los periodistas. Que no nos engañe a nadie y que si esa es la Cataluña, esa es la República Catalana que quieren construir, en la que alguien puede entrar en un hospital y increpar a un director, si esa es la verdadera Cataluña, que lo digan. Esa es la Cataluña que ellos hablan, de esa República Catalana. Porque, señores, los que odian a Cataluña, los que son anticatalanes, son estos que quieren romper la convivencia en Cataluña. El odio a Cataluña es quien quiere romper la paz, quien quiere romper todo lo que hemos construido en democracia y que ese señor venga a hablar de los que odian a Cataluña cuando él es el ejemplo del odio a Cataluña, hacia dónde quieren llevar Cataluña, sinceramente me parece una auténtica vergüenza. Es bochornoso este espectáculo. Señores, a los que defienden la República Catalana, esta panda de energúmenos es a los que quieren ustedes seguir realmente. Yo creo que un hospital tenemos que valorarlo por los servicios médicos que nos ofrecen y es impresentable que alguien vaya y se dirija así, en esos tonos, a un director de un hospital público. Es inaceptable. Si tú vas a un hospital porque tienes una enfermedad, algún tipo de problema, desearás que la persona que te atiende sepa medicina, sepa de sanidad, te sepa atender y te sepa curar, más que la cantidad de idiomas que sepa hablar, ¿no? Primero que tenemos que tener un respeto brutal hacia los funcionarios públicos que están en los hospitales porque la sanidad española es lo que es gracias a los profesionales que tenemos a día de hoy. Entonces, su trabajo ya es suficientemente duro para curar y tratar a la gente como para tener que aguantar esto. Y por supuesto, yo esto de premiar a los profesionales por los idiomas que hablan cuando tenemos que ver exactamente si están capacitados para la labor que desarrollan, creo sinceramente que no forma parte del futuro de la sanidad que yo espero para nuestro país. Damos ya la bienvenida a Ricardo Chamorro que nos acompaña en la mesa de los intratables. Ricardo, buenas noches. Encantado de estar con vosotros y con todos los televidentes, una vez más. Bueno, hemos visto a este grupo de matones que se han presentado en el hospital para amenazar al director por haber permitido que el pasado día 18 una doctora atendiera a una persona en castellano. Esta persona se ha sentido ofendida y la ha denunciado ante los TDR. ¿Qué te parece? Es una vergüenza todo esto que está ocurriendo con respecto al separatismo que se admite de manera totalitaria en centros públicos y evidentemente esto no se puede permitir, que no se pueda garantizar el poder un médico, un profesional atender a los pacientes en español, que es lo que tiene nuestra Constitución y que no solo eso, sino que en muchos casos nos está permitiendo por la presión también de las propias organizaciones, de los propios gobiernos autonómicos y tal, que se pueda atender y ya lo último ya es que vengan grupos de matones encima a amedrentar al director simplemente por garantizar una cuestión fundamental que viene en nuestra Constitución y que debería ser una cosa absolutamente normal. El totalitarismo está llegando a unos extremos realmente vergonzosos. Sin duda, pero la intransigencia que están demostrando estos matones, estos intransigentes contra aquellos que no opinan igual no es algo nuevo y sus métodos agresivos tampoco. Hoy mismo en el Parlamento de Cataluña los periodistas han protagonizado una sentada en protesta por las agresiones que los informadores suelen sufrir en las manifestaciones independentistas. Lo pudimos ver hace solamente unos días con motivo de la viada y del aniversario del 1 de octubre. Eso de atocar a los periodistas de todos modos tampoco era algo nuevo porque resulta que el pasado 21 de diciembre, ustedes lo recordarán, Pedro Sánchez decidió llevar el Consejo de Ministros a Barcelona ante el estado de ánimo de las movilizaciones separatistas. En las calles hubo disturbios, los CDR se emplearon a fondo manifestaciones, calles cortadas, barricadas, enfrentamientos con la policía y agresiones. Sí, sí, agresiones a nuestro compañero, el periodista Cáque Minuesa, por ejemplo, que estaba allí informando le pegaron un puñetazo y le rompieron la nariz. Fue un ataque muy violento. Por favor, por favor, estamos trabajando. Por favor, por favor. Está bien, bueno, yo estoy bien. Yo estoy bien. Al final lo que se demuestra es que efectivamente estos que estos que me están insultando ahora, que me están diciendo hijo de puta, que no tenían nada más que hacer que golpearnos. Ahora mismo, según estoy sangrando, esta señora dice que es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Es un montaje. Vale, vale. Vale. Ya lo han visto. Para colmo, nuestro compañero Cáque Minuesa, además de que le rompieran la nariz, tuvo que escuchar que todo eso había sido un montaje. ¿Ustedes creen de verdad que eso no es un puñetazo? No es un ataque en toda regla. ¿A quién pretenden engañar? Ya hemos visto estos sistemas mafiosos que utilizan estos matones, que aplican estos CDR, estos comandos del separatismo. Bien, pues hasta la ex militante socialista Beatriz Talegón dijo que todo era un montaje. Un montaje organizado por Vox para culpabilizar a los separatistas catalanes. Hoy hemos podido ver que todo apunta, parece ser, presuntamente esa persona es un simpatizante de Vox. Que algunos pueden hacerse pasar por lo que no es. Y ese es el peligro. El peligro es que algunos tenían tantas ganas de que hubiera violencia que sabiendo que no se iba a producir desde las filas independentistas y hacer crear una violencia que en realidad nunca vendría por la parte del independentismo. Ante estas palabras, lógicamente, nuestro compañero Kake Minuesa ha iniciado acciones legales contra Beatriz Talegón por haberle acusado de que todo fuera un montaje. La raíz era un montaje. Entonces vamos a ver si da marcha atrás o vamos camino de lo que sería la demanda o la querella, ¿no? Demanda o querella, se ha celebrado el acto de conciliación ante la letrada judicial contra Beatriz Talegón y nos hemos reservado las acciones en el orden penal y civil, calumnia o derecho a honor. Y me ha sorprendido profundamente, posiblemente por ignorancia, lo cual tampoco es nada raro, que diga que también ella se quiere reservar acciones. No sé qué tipo de acciones, ¿no? Pero, en fin, ella tiene que responder de lo que ha hecho y sobre todo me parece que si yo fuera abogado de ella le diría retráctate públicamente porque luego llevan mal. Pero, en fin, cada uno opinamos de una forma. Pues está en manos de la justicia. Caki Miruesa, buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Gracias por dar repercusión a esto que es como una alta traición, ¿no? Que te estés jugando el tipo y que venga alguien que es del medio y que insinúe, dice, parece ser... Al final todos tenemos una responsabilidad y no se puede decir esas barbaridades y tanto ella como Enric Morera que preside las Corts Valencianas están acusados y a ellos les va la demanda, la querella y todo lo que les quiera interponer Marcos García Montes. Bueno, antes de otra cosa, Caki, ¿aún te duele la nariz? Bueno, te puedo decir que eso no se va tan pronto. En lo psicológico pues sabes que tiramos para adelante y qué tal, pero en lo físico pues tienes que ir, volver, a ver qué tal, bueno, pues te rompen la nariz y te queda eso. Bueno, pues lo que podríamos llamar tú y yo daños colaterales, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel programa? Pues eso, es triste, a mí me enfada porque claro, nosotros estamos para denunciar a los malos, para poner un espejo a los que traicionan, a los que son terroristas o a los que nos quieren amenazar con la violencia, pero tenerte que ir ahora a un platón de Sálvame a pegarme con Beatriz Talegón no me apetece nada y me parece que es bastante sucio. Bueno, Beatriz Talegón, además de las declaraciones que ya hemos escuchado, utilizó también un mensaje en Twitter para asegurar que todo era un mensaje. El mensaje decía lo siguiente, pues en este vídeo queda bastante claro el montaje del que pega el periodista. Si os fijáis, se prepara, avisa a las cámaras, se tapa la cara y acude. aquí tenéis todo que rule. La verdad es que luego ponen unas imágenes en las que si os ve a vosotros, a ti con tu cámara, preparando la información y estáis allí. ¿De verdad alguien puede, alguien sensato, puede creer en su sano juicio que eso fue un montaje? Es que como decía Alberto Sotillo, es que en ese vídeo se ve que os pegan más, más de lo que parece, claro, claro, que nos pegaron bastante. Entonces, tú lo que no puedes decir es que yo no insinúo esto, pero mirad aquí cómo se prepara con el cámara. Entonces, estás diciendo que yo estoy conchabao. Es que en el mismo sitio, a mí que hayan dos fanáticas y me digan que eso es montaje y que lo que tengo es ketchup, pues me produce risa. Pero que alguien se siente en un plató de televisión y que diga eso en frío a alguien que tiene el poder de opinar y de introducir sus argumentos a la gente, o alguien que representa las Cortes Valencianas, coja el tuit de Albert Rivera y diga que eso es un montaje, pues me parece que nos estamos volviendo locos y que mi trabajo no va por ahí. Eso es un trabajo de abogados y que si podemos darle su merecido para que no todo valga. Yo creo que en este oficio no todo vale. Javier, recuerdo el día que fuimos a ver a Bolinaga y conectamos contigo porque nos habían dado una paliza. Bolinaga es un terrorista y los que le protegen son terroristas. Entonces, tener que protegerme de alguien que va de periodista no creo que sea donde tenga que ir mi lugar como comunicador, ¿no? Es terrible. Además, Caque, Beatriz Caltelegón echa un poquito de basura al ventilador y argumenta diciendo que todo fue un montaje organizado por alguien de Vox. Sí, sí, y ponen una foto que... Mira, a mí lo que me gustaría es que los Mossos de Escuadra hubieran hecho bien su trabajo porque mi trabajo que es informar y poner una denuncia a alguien que me rompe la nariz está hecho e interpuesto a la Policía Nacional. Ahí son los que me informan y dicen para identificar a cualquiera de los que estaba al lado es labor de los Mossos de Escuadra. Mossos de Escuadra que, como sabes, cuando reciben órdenes políticas se lavan las manos porque desde el 21 de diciembre hasta ahora que no se haya localizado a nadie te da dos síntomas claros. Uno, que efectivamente no era de Vox y dos, que efectivamente no era un montaje porque si no les hubieran pillado ya. O sea, tú pones el himno de España y te aparecen los Mossos de Escuadra en Cataluña pero todo lo que haga mal el separatismo, todo lo que sea violencia ellos lo tapan. Y al final estamos hablando de esto, ¿no? De si era un montaje decía esta que va a terminar en los tribunales en vez de hablar de lo peligroso y es que ya uno no puede ir al hospital porque los CDRs le impiden atender en español, que uno no puede ir a una manifestación con una bandera a España porque es provocar, que un consejo de ministros no se pueda celebrar en una parte del territorio español porque es provocar, que Ciudadanos, PSOE, bueno, PSOE no, que Ciudadanos o PP o Vox se conviertan en fascistas porque lo dice Torra y sus acólitos. Es terrible, es terrible. Tuca que te has presentado cara a cara frente a Bolinaga, frente al carnicero de Mondragón, los escoltas de Otegi han intentado agredirte, te han amenazado de muerte en Tarrasa y en Tolosa, te ha pegado un cabezazo Juan Carlos Monedero, te ha llamado de todo, la verdad es que tú te metes en los sitios con una cámara con la intención de que se vean las cosas tal como son y en determinados círculos dan la impresión de que no quieren que se vean las cosas tal como son. No, 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 no quieren, no les interesa, solo hay que ver que grandes medios se han dado repercusión de esto que es muy grave, incluso ella que trabaja en un programa de televisión en el que dicen que todo es mentira, pues bueno, pues entrevisten a la mentirosa con esta acusación. Aquí lo que puede mirar la gente es si cuando he estado en Irak, como tú dices, en casa de Bolinaga o cuando he estado en Durango he realizado yo algún montaje. Bueno, partiendo de que ningún reportaje, ninguno de mis cámaras, ninguna de las personas que ha currado conmigo desde hace casi ocho años en estos reportajes peligrosos, nadie me puede acusar de haber hecho un montaje. Entonces, es una pena, ¿no?, tener que estar hablando de una chica que no tiene mayor currículum que el decir que los socialistas van a hoteles de cinco estrellas y que eso no es socialista. Ese es su currículum y lo único que conocemos de ella. Bueno, tú de momento la has llevado a los tribunales, a Beatriz Talagón. ¿En qué ha quedado la cosa de momento? ¿En qué punto está? Pues que, bueno, ha metido la pata porque cuando fuimos allí al ver a Marcos García Montes, su procurador se hizo, se puso a temblar, no te iba a decir que se hizo caquita, pero casi. Y entonces, cuando Marcos García Montes dijo que se reservaban las acciones penales o civiles, de acuerdo a lo que él pensara, Beatriz Talagón se puso un poco nerviosa porque el procurador, porque no era el abogado, lo único que hizo es leer lo que le habían dicho que leyera, porque no sabía lo que tenía que decir. Y entonces Beatriz Talagón se puso nerviosa y dijo que también se reservaban las acciones legales, pero ¿qué acciones legales? Pero si aquí la única que me ha desprestigiado y la única que ha echado basura sobre mi carrera eres tú. Bueno, esta es la metedura de pata que con esa afirmación no niega los hechos que se le imputan, de tal forma que ya empezamos con un punto a favor porque asume que efectivamente lo que nosotros le decimos lo ha hecho. Kake Minuesa, reportero, valiente, enhorabuena por tu trabajo, adelante con él, cuentas con todo nuestro apoyo y por supuesto muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a vosotros y bueno, un beso desde aquí a todos los que sufren el día después del periodismo libre, que la gente te quiere mucho pero luego te dejan muy solito, así que mucho ánimo a los compañeros de Telecinco, Ancena 3 y los que están sufriendo el escrache de los violentos que reciben el apoyo del descerebro de algún político. Gracias Kake Minuesa, muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo Chamorro, has visto que Beatriz Talegón para acusar de montaje dice, ah, seguro que hay alguien de Vox por detrás, ¿qué te parece? No, los de Vox siempre nos acusan de todo, comemos niños para desayunar y cosas de este tipo y más allá por gente de esta sectaria como Beatriz Talegón que ya sabemos lo que piensa y lo que defiende, no defiende la libertad, defiende la agresión, defiende a los terroristas, defiende al secesionismo y es una persona, creo que es de Toledo, ella Beatriz Talegón es toledana, pues nada, forma parte, digamos, de ese grupo de extrema izquierda, de esa extrema izquierda que está alineada con el secesionismo y que con tal de defender lo indefendible, pues bueno, acusa a un profesional que simplemente va a hacer su trabajo de manera independiente y de manera libre de una agresión. Esto se hubiera pasado en otras circunstancias, es decir, si hubiera habido una agresión por parte de gente el otro día en Vista Alegre a un periodista que allí no pasó absolutamente nada, fuimos, estuvimos estupendamente, oímos a Santiago Pascal, oímos a Javier Ortega, oímos a todos nuestros dirigentes y nos fuimos tranquilamente sin ningún tipo de incidente, si hubiera ocurrido ahí seguramente todos los medios del establishment que vivimos en España de ese consenso progre del que forman parte tantos partidos y tanta gente pues hubiera sacado esto en todas las televisiones. En cambio, le pasa a Kake Minuesa y bueno, un ratito en la televisión, sobre todo en determinados canales y luego no le hacen caso cuando esto es un escándalo realmente que agredan a una persona simplemente por hacer su trabajo. Habría manifestaciones, si fuera lo contrario, por todos sitios, claro, es Kake Minuesa incluso le humillan en un programa en Prime Time diciéndole que era un montaje que le había pegado uno de Vox y unas barbaridades de verdad que causan náuseas a cualquier persona con sentido común en España. Ana, tú eres de izquierdas pero supongo que repruebas a aquellos que están en política que justifican las agresiones en función del partido al que puedan obedecer o quien pueda estar detrás o que es por el estilo. Evidente, la violencia nunca es la solución ni la respuesta y es condenable totalmente, o sea, el derecho a la información igual que Kake el derecho al honor a su persona, a su labor es totalmente defendible. Respecto a si es de izquierda pues hombre, acabamos de hablar del ataque en su hospital a su directora, al acoso y lo hace un grupo de extrema derecha catalanista pero extrema derecha estaremos de acuerdo que no es una cuestión a lo mejor de izquierdas y derechas sino que hay ultras en uno o en otro lado que nos llevan a la sin razón y esta es la situación independientemente de si son de izquierda o de derecha y esperemos que en esos extremos nunca les toque pues dirigir este país ni a la sociedad española. Así que condeno totalmente ese acto y creo que no solo salió en determinados medios yo lo pude ver en otras cadenas en todas las nacionales y todas lo condenaron. Evidente que entiendo que todos los días hay noticias y van cambiando van rotando pero todos estaremos de acuerdo en condenar exactamente esa agresión. Bueno, yo mandar sobre todo un abrazo a Kake y decir que siga trabajando y que ahora mismo hace falta periodistas valientes que estén sobre el terreno y no se dejen amedrentar por estos impresentables. Y claro si seguimos el razonamiento de Talegón ahora mismo hay una red de montaje desde entonces porque están atacando de todas las televisiones Televisión Española Antena 3 Telemadrid entonces está habiendo ataques a los periodistas y es una realidad entonces el ataque a Kake es uno más pero que está habiendo ataques constantes lo hemos visto porque si no no se juntan todos los periodistas a protestar en el Parlamento. Y me quedo con una cosa que ha dicho que es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad de los que nos dirigimos a los televidentes la responsabilidad de los que somos políticos y nos dirigimos a la gente día a día y responsabilidad lanzando este tipo de mensajes. Si sabemos que está habiendo problemas de convivencia en Cataluña el querer mirar a otro lado y el negarlo es como cuando Zapatero también negaba la crisis es una irresponsabilidad el negar que está habiendo problemas sinceramente es mentir a la ciudadanía es irresponsable y los que estamos en la función pública los que se dedican al periodismo no pueden caer en ese juego así que hay que dirigirse a la gente y decirle la verdad señores estamos teniendo problemas serios están agrediendo a periodistas que son los que tienen que informar sobre la realidad de lo que está pasando en Cataluña y no podemos caer en este discurso de ciertas personas que obvian lo vamos que niegan lo obvio que estamos viendo todos Muy bien desde el Partido Popular desde luego ofrecemos todo el apoyo y la solidaridad a CAQ porque precisamente el trabajo de los periodistas es el que nos está permitiendo conocer lo que está sucediendo en Cataluña lo veíamos ahora con los periodistas en materia de sanidad pero también en materia educativa eso que sucede en los recreos necesitamos que alguien cuente lo que está sucediendo allí y que el gobierno actúe a través de los medios que tiene a su disposición ya sea activando ese 155 o sea pidiendo a la alta inspección del Estado en el caso de la materia educativa que intervenga y que actúe sobre lo que está sucediendo en los colegios catalanes Pero coincidiréis conmigo que es lamentable que la violencia se haya convertido en este signo ya de referencia de los activistas del separatismo de Cataluña CDRs detenidos por fabricar bombas matones que van a los hospitales a amedrentar al director porque una doctora habla en castellano una nariz rota a un periodista que todos los periodistas del Parlamento hayan hecho una sentada para denunciar justamente esa violencia que está pasando en la sociedad catalana Pero lo grave es lo último que decías los políticos independentistas cuando detienen a los CDR salen a defenderlos no condenan la violencia el PSC cuando tiene la oportunidad de votar a favor de una moción que va a condenar esa violencia que hay en Cataluña no lo hace Entonces lo grave es que en la clase política hay unos límites unas líneas rojas cuando hablamos de violencia tenemos que estar todos juntos con un mismo mensaje y ver a los políticos independentistas justificar lo injustificable en nuestro país es una vergüenza Entonces a mí lo que me asusta es querer crear un montaje sobre que no existe un problema de convivencia sobre que son una resistencia pacífica Oiga señores que están manejando goma 2 esto de resistencia pacífica se acabó que nadie os compra ya el mensaje yo sé que los CRs que han sido detenidos unos pocos pero es un mensaje suficientemente serio para preocuparnos Dentro de unos días es el 12 de octubre yo estaré en la manifestación que hay en Barcelona para ese día y yo espero que sea una manifestación por el día de la hispanidad pacífica y que no haya problemas porque todos podemos ir por cualquier territorio de España a defender la unidad de España y defender la hispanidad y yo espero que ahí no haya problemas de convivencias pero una vez más seguro que hay algunos impresentables que intentan que no podamos manifestarnos libremente en Cataluña y es que el problema de convivencia está ahí y los políticos irresponsables en vez de solucionar problemas lo que hacen es crear problemas y aquí los políticos la verdad estamos para poner soluciones para hacer reformas para mejorar la vida de los ciudadanos y no sinceramente seguir creando problemas que es lo que están haciendo los independentistas Efectivamente yo creo que tiene que haber una responsabilidad por parte de todos los políticos por ejemplo el otro día presentó el partido Vox en Baleares una moción en contra de la inmersión lingüística Jorge Campos y hubo dos partidos que votaron en contra que es Ciudadanos y el Partido Popular votaron en contra de esa moción porque no estaban de acuerdo con temas como el PIN parental que es una cuestión de libertad de las familias para elegir que no se adoctrinen a los hijos y tampoco parece ser que estaban a favor de la inmersión lingüística es decir el problema que existe en Baleares en relación a todo el tema de la imposición del catalán de la catalanización que se ha hecho en Baleares con respecto al idioma que los padres no pueden elegir el idioma que quieran de sus hijos y sobre todo el español que es una lengua que hablan 500 millones de habitantes en todo el mundo y ahí el Partido Popular que es corresponsable tanto en Valencia como también en Baleares como también en Galicia de ese problema que tenemos y luego vienen las agresiones estas que hablamos por los grupos estos separatistas pues hay que ser responsable porque claro ha habido una situación y Ciudadanos ya no digamos porque es una irresponsabilidad absoluta no apoyar una iniciativa de este calado entonces me parece que esa es la responsabilidad que tenemos que hacer porque hay unos políticos beliflos que no en un momento dado no toman las medidas que tienen que tomar no son valientes y por lo tanto claro ganan terreno todos estos violentos todos estos separatistas que cada vez más ganan más terreno y pueden permitirse incluso gente como Beatriz Talegón decir esas barbaridades en un programa porque aquí nadie dice nada es decir no pues pues mira luego no somos valientes y actuamos de manera conjunta donde tenemos que actuar para que no ocurran esas agresiones como a este director de este hospital Lorena alusiones al PP Directas sí, sí, claro bueno a mí me gustaría matizar que el hecho que el Partido Popular no comparta esa visión y ese planteamiento de Vox sobre el PIN parental no significa que no queramos condenar y que desde luego estemos en plena disposición a que no haya como no hay al menos en la Comunidad de Madrid adoctrinamiento en las aulas ahora bien lo que no podemos pretender es que haya un partido político en este caso se llama Vox pero podría llamarse de otro modo que pretenda hurtar la responsabilidad que tiene la inspección educativa y los funcionarios públicos determinando cuál es el mecanismo para que los padres ejecuten su voluntad y su deseo para que se eduque a sus hijos en unos valores determinados el PIN parental es un invento que os habéis sacado de la manga los de Vox y que os está resultando rentable pero para todas las personas que nos están viendo es totalmente incompatible con el Estado de Derecho en materia educativa porque es la inspección educativa de cada comunidad autónoma y en última instancia del Estado la que tiene que organizar cuáles son esos protocolos y de qué manera puede pedirse esa colaboración de las familias porque de otro modo en este caso ¿quién adoctrina en Madrid? No, te quiero decir que los padres podrán elegir en un momento dado que no se adoctrina a tus hijos pero si en Madrid no se está adoctrinando y además en la comunidad estoy hablando de Baleares esto es una cuestión de Baleares y además es en relación al tema de la inmersión lingüística actúe la alta inspección Digo que la excusa que habéis puesto vosotros es el tema del PIN parental para no apoyar el tema de la moción de Jorge Campos Yo no hablaría de excusa hablaría de que en realidad hay que saber de lo que está hablando uno y quién tiene las competencias en materia educativa y hasta dónde podemos llegar cada uno A mí sinceramente si Bob se preocupara por la inmersión lingüística y sabe que tiene un problema con el tema del PIN parental si quisiera sacar la iniciativa adelante hubiera negociado ese tipo de iniciativa Todos sabemos lo que es la política y todos sabemos lo que es utilizar la política para fines electoralistas y meter una moción sobre la inmersión lingüística Sobre todo ciudadanos Cuando muchos estamos de acuerdo Sobre todo ciudadanos Con poder que el español sea lengua vicular Cuando muchos estamos de acuerdo en ciertas cosas el querer sacar propagandística por el tema del PIN parental que defiende Vox me parece sinceramente no querer defender la educación y querer titulares Yo creo que ahora mismo en temas como la educación deberían los partidos políticos ir de la mano Bueno, en este país todos echamos en falta un pacto de Estado por educación desde hace muchísimo tiempo la educación española no puede cambiar con cada gobierno de turno y si vosotros queréis ir solos en materia de educación en materia de inversión lingüística me parece un error porque aquí hacer política hacer política cuando tenemos que llegar cuando tenemos que llegar a acuerdos en temas tan importantes como es la educación sinceramente no me parece lo más correcto Todos sabemos cómo funciona la política y cuando queremos que una iniciativa salga adelante la negociamos con los demás partidos cuando la queremos hacer propaganda La responsabilidad es otra y seguramente se podría haber negociado otra cosa que en un momento pusisteis de acuerdo precisamente para acabar con esa moción a favor de que los padres puedan elegir el español de manera libre y luego ya del Partido Popular ni ya no hablamos porque vamos la corresponsabilidad que tiene tanto en Valencia como en Baleares como en Galicia donde está gobernando Fijó en relación a la imposición lingüística en detrimento del español es clara y meridiana o sea lo saben todos los ciudadanos que nos están viendo y realmente ahí sí tenéis que haber sido bastante más responsables de ninguna manera puedo permitir eso en Valencia cuando ha habido falta de libertad en materia educativa ha sido cuando el Partido Popular ha dejado de gobernar esa comunidad autónoma es decir había líneas en castellano y líneas sí sí líneas en castellano y líneas en valenciano esas líneas han desaparecido ¿con quién? con la salida del Partido Popular de la Generalitat vosotros pusiste las bases está claro bueno nosotros pusimos las bases no nosotros partimos de la libertad de elección de las familias y de que cada familia garantizando el cumplimiento de la constitución y en la utilización del español de castellano como lengua vehicular en todos los colegios lo que tiene que hacer la alta inspección del Estado y ahí hay que reclamar a la señora Celá es que ejecute sus competencias y que garantice que en todos los colegios españoles viva donde vivas se pueda estudiar en español pero cuando gobernabais vosotros la alta inspección del Estado con respecto a Cataluña ¿dónde estaba? cuando gobernábamos nosotros con la LOMCE la alta inspección del Estado estaba garantizando el cumplimiento y la ejecución de las sentencias de la constitución aquellas familias que querían estudiar en español o lo queríais pactar también con el PSOE como me comentaba aquellas familias que querían estudiar en español podían hacerlo incluso en Cataluña un día como hoy pretendíamos hablarles de la violencia que están aplicando los activistas del separatismo en Cataluña pero bueno se nota que estamos en periodos preelectorales y luego los debates siempre derivan hacia otros lugares pero lo que nosotros les estamos preguntando esta noche ¿cree usted que la justicia debería actuar en Cataluña para proteger a un médico que habla castellano? Si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 hacemos una pequeña pausa y volvemos para hablar ahora sí ya de las elecciones generales las del próximo 10 de noviembre hoy Pedro Sánchez nos ha anunciado que el domingo nos dará un secreto una fórmula para evitar los bloqueos ardemos en deseos de conocer cuál ahora les contamos ¿Llevar a los niños al cole? Sí ¿Hacer la cena todos los días? No ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí ¿Sabes quién es? Si no sabes quién es porque no existen diferencias campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid En un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche No puedes mirar a la cara a sus padres No puedes reconstruir los pedazos No puedes mirarte al espejo Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos Ingresarás en prisión por homicidio imprudente La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca Tu mujer no podrá soportar la situación Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias! 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 A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres